Polideportivo en un minuto y tenis, Jogos Olímpicos y volei del popasó. Mayer se quedó del potro en su debut en el ATP 500 de Beijing. Derrotó 7-5, 6-2 al español Albert Ramos. Mientras que Leo Mayer perdió ante Mateo Berrettini por 6-3, 6-2 y se despidió del torneo. Abren la villa a cuatro días del comienzo oficial de la competencia. Los deportistas de todo el mundo empezarán a instalarse en los departamentos de la Villa Olímpica. Hoy a las 5 de la tarde habrá presentación oficial de los 141 argentinos, la delegación más numerosa de la competencia. Sin chances, luego de la derrota ante Alemania y los resultados que se dieron en los Juegos Posteriores, las Panteras se quedaron sin oportunidades de pasar de ronda. Solo les queda ganar los dos partidos que restan para mejorar en el ranking. Para más información, entérate en celespor.com. ¡Suscríbete al canal!